¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ruti y estoy muy feliz de saludarlos nuevamente el día de hoy. Amigos hermosos, les quiero mandar un beso enorme. Cada vez siento que los quiero un poco más. En verdad, en verdad, en verdad. Estoy muy agradecida con todos ustedes. El video del día de hoy yo lo voy a titular ¿Sabías que en Japón? Este video surgió como de la nada. Estaba un día yo acostada en mi cuarto y estaba leyendo algunos comentarios en el YouTube de muchas personas que me decían que les gustaban mucho los videos en los que yo comparaba actitudes que teníamos en nuestros países latinos y actitudes que se tenían aquí en Japón. Entonces, haciendo un poquito de memoria, empecé a enumerar ciertas cositas que en un principio cuando yo llegué a Japón me parecieron muy curiosas y algunas extrañas porque amigos, una vez que uno vive en Japón hay algunas cosas que ya nos pasan por desapercibidas. Para nosotros ya no se vuelven extrañas, entonces hay que pensar un poco y hay que recapitular desde el principio, desde cuando uno llegó a Japón, que era lo que a uno más lo sorprendía. Entonces, yo recordé algunas cosas y yo se las voy a enumerar el día de hoy así que espero que les guste este video y que les parezca igual de interesante como a mí. ¡Comenzamos! ¿Sabían que los japoneses no se desparasitan? Sí amigos, sé que suena un poco raro que yo hable sobre este tema, pero es verdad amigos, aquí en Japón no se desparasitan. No toman ningún tipo de medicamento para combatir las horrorosas lombrices, como así las llamamos en nuestros países latinos. Aquí no lo hacen y a mí me parece muy sorprendente. Mi esposo dice que él nunca en su vida se había desparasitado. Nunca, nunca, nunca. Y yo al principio no le creía porque luego una vez mi esposo me dijo que aquí en Japón no existían los piojos hasta que terminamos todos empiojados fue que nos creyó. Así que una vez que nosotros fuimos al hospital, yo fui con el doctor y le comenté porque yo estaba muy preocupada de que no había desparasitado a mis hijos, no me había desparasitado yo y obviamente mi esposo. Entonces yo fui con el doctor y le pregunté Oiga doctor, ¿me puede dar alguna medicina para desparasitar a mis hijos y a toda mi familia? Y prácticamente el doctor se rió en mi cara y me dijo que no, que eso aquí en Japón no existía porque aquí en Japón no existen las lombrices. ¿Pueden ustedes creerlo? Y bueno, pues la muestra ahí está en mi esposo que nunca se había desparasitado y pues ahí sigue y nunca se le ha salido ninguna lombricita, ¿eh? Yo he visto. Como él ha ido a México y yo fui a México, obviamente mis hijos, bueno mi hija ha ido a México entonces yo en las oportunidades que he tenido de ir a México siempre me cargo mis desparasitantes y se los doy a toda mi familia, pero ahorita ya van 5 años que yo no he ido a México así que no me he desparasitado y a mí me da miedo, pero el doctor me dice que no, que aquí no hay lombrices ni parásitos estomacales. Así que si me ven media panzoncita, no es grasa amigos, son lombrices. Creo que se escuchó peor, ¿no? No, no, otra vez. Si me ven media panzoncita, es grasa, no son lombrices. ¿Sabían que aquí en Japón los libros se leen de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha como lo hacemos nosotros? Sí amigos, por ejemplo, vean, nosotros leemos un libro, lo abrimos y comenzamos a leer, pero aquí en Japón, vean, este es el final del libro, lo abrimos y este es el final. Vean, aquí en Japón se comienzan a leer de derecha a la izquierda. Aquí comienza nuestro libro, vean el título. Y como aquí se utiliza la escritura japonesa, aquí se lee de arriba hacia abajo. A mí me pareció muy curioso, obviamente sí hay libros que se leen de izquierda a derecha, pero la mayoría de los libros aquí en Japón se leen de derecha a izquierda. Yo a veces no me termino de acostumbrar y siempre los agarro de izquierda a derecha y... ¡Ah! Es el final, me tengo que regresar. Aquí en Japón también se maneja de lado derecho y no de lado izquierdo como lo hacemos en nuestros países latinos. Otro dato muy curioso que me pareció es que, por ejemplo, nosotros cuando contamos números siempre lo hacemos 1, 2, 3, por ejemplo, ¿no? Abriendo nuestros dedos. Aquí en Japón ellos cuentan muy diferente. Por ejemplo, ellos empiezan desde el dedo gordo, 1, 2, 3, y lo hacen hacia adentro en vez de hacia afuera, como 1. Y a mí al principio se me hizo raro, pero yo ese dato ya lo había pasado por desapercibido. Pero no hace mucho, una chica en Twitter me hizo esa pregunta y me recordó y dije yo, ¡Wow! Es verdad, nosotros siempre estamos 1, 2, 3, y en cambio los japoneses están 1, 2, 3. Me pareció muy curioso. En Japón no se les ponen aretes a las nenas, menos a una recién nacida, obviamente. Cuando una bebé nace, aquí no se les ponen aretitos. Yo cuando quise ponerle a mi hija, ya mero pegan el grito en el cielo mi suegra, mi esposo y toda la familia porque me dijeron que yo estaba prácticamente loca. Porque aquí en Japón no se les pone aretes, amigos. Me imagino que ha de haber alguna persona que sí les ha de poner aretes, pero es súper rarísimo. Aparte aquí en las escuelas no les permiten llevar aretes tampoco, así que es muy raro. ¿Y saben qué? Por lo general los niños y las niñas se parecen mucho de chiquitos, ¿no? Y a mí me cuesta mucho trabajo diferenciar si es niño o es niña el bebé porque no llevan aretitos. Y entonces para no quedar mal yo siempre digo, ¡ay, qué bonita nena! Porque si por ejemplo, si es nena y le dices, ¡ay, qué bonito niño! Pues se va a ver muy mal, ¿no? ¿Sabías que en Japón pueden ver mucho más raro que tú te estés dando un beso en la boca a que estés comprando una revista erótica? Sí, amigos, como que las revistas eróticas aquí son el pan de cada día. Entonces si a ti te ven comprando una revista, las personas no te ven mal, ni siquiera se sorprenden. Pero me imagino que si te ven dándote un piquito en la boca con tu novio, se espantarían aún más. Así de raros son los japoneses. Las mujeres aquí en Japón cuando se casan pierden su apellido y adoptan el apellido de su esposo. Más o menos así como es en Estados Unidos, así es como se maneja aquí en Japón también. ¿Sabías que si te casas con el hijo varón mayor de una familia, probablemente tengas que irte a vivir a casa de tu esposo junto con sus padres para que cuando ellos falten ustedes tengan que cuidar de esa casa? Obviamente no quiero generalizar, no quiero decir que todas las familias, pero básicamente es una regla aquí en Japón. Los hijos varones mayores no tienen opción de decidir y por lo general siempre se quedan en la casa de sus padres para cuidar de ellos y la mujer que se case con ellos, obviamente también se tiene que ir a vivir a ese hogar. Los japoneses solo tienen un solo nombre y un solo apellido. No está permitido que tengan dos nombres, dos apellidos tampoco. Como les comentaba, las mujeres al casarse pierden su apellido y adoptan el del esposo, así también los hijos adoptan siempre el apellido de su papá, así que las mujeres básicamente siempre pierden su apellido y aquí todos tienen un solo nombre y un solo apellido. ¿Sabías que en Japón es muy importante tu tipo de sangre? Básicamente cuando sales con una persona siempre te va a preguntar qué tipo de sangre eres, porque los japoneses dicen que dependiendo tu tipo de sangre, eso define el tipo de persona que tú eres. Y por último, los japoneses son las personas más supersticiosas que yo conozco. Sí amigos, para todo le encuentran cualquier cosita. Que si el número 4 es de la mala suerte, que si una casa de 4 cuartos no está bien, que si una escalera de 7 escalones, que si silbas en la noche, que si el palillo, que si esto, que si tu año. Ellos son unas personas súper supersticiosas, así que después en un videíto yo les voy a contar todas las cosas que ellos creen, porque en serio me sorprende todo lo que ellos guardan en esa cabecita. Y bueno amigos, esas son las cosas un poquito raritas que yo noté cuando recién llegué a Japón. No sé si a ustedes les causó un poquito de curiosidad y conforme yo vaya recordando más cosas, iremos haciendo un poquito más de videítos. Este video, como les digo, surgió así de ¡pum! de la nada. Y dije yo, ¿por qué no? Voy a contarles un poquito más a mis amigos sobre las cosas que yo sentí un poquito raras aquí en Japón. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. No se olviden que tengo Facebook, Twitter, Instagram. Síganme en todas mis redes sociales. Suscríbanse a mi canal. Y si te gustó este video, regálame una manita arriba. Te lo voy a agradecer enormemente. Bueno amigos, esto ha sido todo. Les mando mil besos grandes y nos vemos para la próxima. Matane! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!